Sobre incendios de canales de televisión y programas que se hicieron humo. Número 5. El miércoles 2 de julio de 1980, pasada las 19 horas, Canal 13 estaba emitiendo María, María y María, una tira protagonizada por las trillizas de oro. Cuando comenzó en el Canal de Constitución un voraz incendio que provocó serios daños materiales, pero afortunadamente no víctimas fatales. Los días posteriores varios de los programas transmitieron desde la calle, entre ellos Patolandia con Rafael Pato Carret, Las aventuras del Capitán Piluso con Alberto Olmedo y Humberto Ortiz Coquito y La tarde de los niños con Caroso Narizote y Gabinete. Almorzando con Mirta Legrán tuvo que salir desde un restaurante cercano al canal con un marco mucho menos glamoroso que el de sus habituales decorados. Número 4. Canal 13 no fue el único de los canales de aire que sufrió incendios. Canal 7, inaugurado en 1951 y único canal durante 9 años, sufrió un incendio el martes 19 de julio de 1960 en sus instalaciones de Posadas y Ayacucho, donde hoy funciona el Hotel Alvear. Canal 9 tuvo dos incendios. El más importante fue el viernes 9 de junio de 1961, fecha del primer aniversario de su inauguración. El canal estaba de fiesta, pero afortunadamente los invitados pudieron ser evacuados, aunque la destrucción de los estudios fue casi total. El 9 volvió a sufrir otro incendio a mediados de los 80, pero sin serias consecuencias. El viernes 18 de septiembre de 1992, se incendió gran parte de las instalaciones del ex canal 11 de la calle Pavón, ya por entonces Telefe. Canal 13 volvió a sufrir un nuevo incendio el domingo 31 de enero de 2016. Paradójicamente, mientras Mirta Legrán estaba al aire, pero esta vez desde Mar del Plata. El incendio afectó parte del edificio de la calle San Juan en Constitución y a la señal de cable TN que dejaron de salir al aire por algunos minutos. Número 3. Los Campanelli fue un exitoso ciclo televisivo creado por Héctor Toto Macelli que comenzó en la pantalla de Canal 13 en agosto de 1969. Se transmitía en vivo los domingos desde las 13 horas con libros de Juan Carlos Mesa, Jorge Basurto, Oscar Viale y Toto Macelli. En 1970 fue el programa más visto de la televisión argentina. Los padres eran Don Carmelo, Adolfo Limbel y Doña Lucía, Menchu Quesada. La criadita de la casa era Flora, Eda Díaz. El resto del enenco, que eran los hijos, nueras y yernos, conservaban sus verdaderos nombres de pila. El mayor de los hijos era Osvaldo, Osvaldo Canónico. Casado con la petiza Gloria, Gloria Montes. La mayor de las hijas era Zulma, Zulma Grey. Casada con Tino, Tino Pascali. Dorita, Dorita Burgos. Casada con Alberto, Alberto Anchar. María Cristina o María Crostina, como le decía Don Carmelo, era María Cristina Laurenz. Y estaba casada con Carlitos, Carlos Scaciota. Claudio, Claudio García Satur. Casado con Alejandra, Alejandra Climen. Los tres hijos solteros eran Santiago, Santiago Bal, Tito, Tito Mendoza y Liliana, Liliana Calvini. Completando la numerosa familia que en 1972 pasa las pantallas de Canal 11 hasta 1974 que el ciclo llega a su fin. En 1981 vuelven por breve tiempo en formato diario, lunes a viernes también a las 13 horas, por Canal 11 y en colores. Lo curioso o lamentable es que no se conserva ni un solo programa, ni fragmentos del ciclo. Ni del 13 ni de sus dos etapas en Canal 11. ¿Acaso el incendio de Canal 13 tuvo que ver? Nadie puede afirmarlo. Solo quedan como recuerdo las dos películas dirigidas por Enrique Carreras. El veraneo de los Campanelli, de 1971, y el picnic de los Campanelli, de 1972. Número 2. Los payasos Gabi, Fofó, Miliki y Fofito llegan a la Argentina en 1971 como ya mencionamos en el video dedicado a ellos y desembarcan en las tardes de Canal 13. Primero en el zapato roto que al poco tiempo se convirtió en el show de Gabi, Fofó y Miliki. El zapato roto encontró su lugar los sábados a la mañana. El ciclo de los payasos continuó con muchísimo éxito durante 1972 y ganaron el Martín Fierro como mejor programa infantil. Los payasos volverían a la Argentina y a Canal 13 en 1977, un año después de la muerte de Fofó, y con Milikito, hijo de Miliki, como payaso mudo agitando un cencerro. Su tercera incursión en Canal 13 fue en 1979 con Milikito hablando ya sin cencerro. Su última vuelta por la televisión argentina fue en 1982, esta vez por ATC y en colores. Lo cierto es que no se conserva ni un solo fragmento de sus ciclos, ni del primero y más exitoso con Fofó, ni de sus tres siguientes con Milikito. Nada de Canal 13 ni de ATC. Puede ser que la culpa del material del 13 la tenga el ya mencionado incendio, pero se sabe que ATC reutilizaba los videos tapes y borraban todos los ciclos. El show de Carlitos Balá tampoco se salvó de esta falta de cuidado, aunque sí se conservan algunos fragmentos. Nuevamente gracias a las dos películas dirigidas por Enrique Carreras, podemos disfrutar algo de la genialidad de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito en Argentina. Había una vez un circo de 1972 y Los Padrinos de 1973. Afortunadamente Televisión Española guarda muchos de los programas realizados en España. Número 1. A mediados de 1960 nace el Capitán Piluso, personaje creado por Alberto Almedo para presentar por el flamante Canal 9 los dibujos de Huckleberry Hound. Luego se incorpora Humberto Ortiz como Coquito. Ortiz, además, escribía el programa. El ciclo con distintos nombres pasó por las pantallas de Canal 9, Canal 11, TV2 de La Plata y Canal 13 de Constitución. Ya referimos que Piluso y Coquito salieron al aire desde la calle luego del incendio de Canal 13. Pese a haber estado en pantalla casi dos décadas y en cuatro canales distintos, no hay un solo programa completo. Solo unos pocos minutos dan vuelta por YouTube. Piluso y Coquito también tuvieron la oportunidad de quedar perpetuados por el cine, con la película Las Aventuras del Capitán Piluso, de 1963, escrita por Humberto Ortiz y dirigida por Francis Lauric, con la participación de Martín Caradajean como el villano. Ya sea por los incendios, por la falta de cuidado, por la falta de memoria, lamentablemente hemos perdido estos tres ciclos icónicos de la televisión argentina y muchos más. Si te gustó este vídeo ponele pulgar para arriba, recomendalo, compartilo y suscríbete al canal de YouTube de No se olviden de nuestros artistas.